Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Recuerde que usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. Tras los vendavales y lluvias registrados en los últimos días en el departamento del Valle, hay alerta por las afectaciones en los cultivos, en especial a la plantación del plátano. María Milena Vanguera, Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca del departamento del Valle, entregó un reporte de las afectaciones que ha dejado las lluvias en los últimos días en las diferentes hectáreas de cultivo de la región. Las lluvias han generado altas afectaciones en los cultivos en el Valle del Cauca, especialmente en la zona de Guadalentura. También los vendavales han afectado de gran manera los cultivos de plátano y sobre todo los cultivos en la zona de heladera se han visto altamente afectados. Nosotros estimamos más o menos unas 400 hectáreas afectadas tanto por inundaciones como por vendavales en las lluvias. Ante esa situación, la funcionaria explicó que trabajan mancomunadamente con la unidad departamental para la gestión del riesgo de desastres. Lo que hacemos inicialmente con todo el equipo que hay en la Secretaría de Agricultura y todos los enlaces que tenemos en cada uno de los municipios, es hacer el reporte con la Oficina de Riesgos para coordinar las ayudas, para hacer el diagnóstico pertinente. En este momento la Oficina de Riesgos junto con la Secretaría de Agricultura está haciendo el levantamiento de todas las afectaciones que hay en el departamento para posteriormente identificar todas las afectaciones que existen, poder generar las ayudas correspondientes. El llamado es para que los agricultores empiecen a implementar los sistemas de drenajes y así disminuir las afectaciones de la ola invernal. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!